Hola amigos, sean bienvenidos a una edición más de Razorbacks en Español. Hoy en día nos encontramos en Fletcher Chevrolet, aquí en Spindel. Como siempre, le saluda a su amigo José López, acompañando a Carlos Chicas. Efectivamente, José, gracias a toda la afición deportiva por estar en sintonía a una nueva edición de Razorbacks en Español. Y obviamente, agradecer nuevamente a la afición deportiva. Hoy en Razorbacks en Español traeremos un resumen muy intenso de la temporada de fútbol americano de la Universidad de Arkansas. Juego muy interesante, el primero ante Texas y el segundo ante la Universidad de Harvard. Así es, traemos un deporte, espectáculo para otros, por ahí, trama, camuca, lucha libre, para como le quieran llamar también. Lucha libre que llegó al noroeste de Arkansas, allá a las instalaciones del Metroplex, donde hubieron mujeres que recibieron cachetadas. También, clásico número 3 del fútbol americano escolar, las escuelas de Harvard y Spindel se enfrentaron respectivamente en lo que, obviamente, ya se reconoce como un clásico del deporte emparriado a nivel escolar. Así es, también el deporte de softball femenil de la Universidad de Arkansas, un pequeño torneo aquí de otoño, nuevo entrenador, nuevas caras también, Carlos. También, estaremos hablando de la Sub-10 de los Arkansas Wizards, que se coronaron amos y señores de la Copa Forest Smith del Dog Days, bajo la mirada de muchos mayas. Efectivamente, acompañamos allá, Carlos Chicas, a la escuela ahí de la Tyson, la Middle, donde dio una pequeña conferencia a los jóvenes futuros profesionistas de aquí, de esta comarca. Muchos, muchos paisanitos, tuvieron la oportunidad, un agradecimiento muy especial. Obviamente, a la directora de la escuela, Helen Tyson, que nos hizo la invitación, y también estaremos trabajando muy de cerca para un programa de fútbol a nivel escolar el próximo año. Bobby Petrino y los Arkansas Javalis, obviamente, se enfrentaron en uno de los dos juegos que le traemos el resumen. El primero, obviamente, viajaron a ese memorable estadio de los Dallas Cowboys, un estadio con todas las comodidades del mundo, uno de los más modernos, según los críticos. Pantalla gigante, sillones acomodados. Y es increíble que a veces hacemos viajes extraordinarios, si se puede decir, en este caso, hasta la ciudad de Dallas. También nos encontramos al papá de Alex Tejada, por ahí. No falla, no falla, Carlos. ¿Qué tanto será este estadio que los mismos jugadores, que ya están acostumbrados a todas estas comodidades, iban caminando, iban conociendo todos los detalles del estadio, y prácticamente con la boca abierta, donde un estadio de primera magnitud, de primer mundo, el nuevo estadio donde juegan los Dallas Cowboys. También, obviamente, satisfecho, en este caso, Jerry Jones, quien jugó en su momento para la Universidad de Arkansas, a quien también se le hizo un reconocimiento a medio tiempo de este encuentro. La afición, obviamente, de los rojos, se hicieron presentes a las instalaciones de este estadio. Arkansas, que obviamente ha venido mejorando durante la Universidad, ante la Universidad de Texas, se mostró superior. A veces los críticos creo que somos muy críticos. Se decía que Arkansas, obviamente, se miró superior a este equipo porque él mismo no trae nada. Pero, obviamente, en el segundo resumen del encuentro que también les traeremos, yo creo que Arkansas le tapa la boca a muchos críticos. Pero, en sí, un juego muy interesante donde descarta, o destaca, mejor dicho, Michael Smith, que obviamente podría ser, tal vez, si no el reemplazo de Felix Jones y Derek McFarland, podría considerarse una de las claves para que este equipo siga dando resultados positivos. Una mancuerna que se ha notado ya bastante en los últimos partidos, Carlos. Pues, el mariscal de campo Ryan Mallet y Michael Smith como corredor. Pues, un corredor muy escurridizo, por lo mismo que es chiquitito. Tiene muy buen quiebre, hasta cuatro o cinco a la vez se da la media vuelta. Pero, una de las desventajas que yo le veo a Michael Smith es que es muy pequeño y cuando lo agarran, eso sí, que se cuide. O sea, como dicen por ahí, cuando agarren a ese chiquito, le va a ir duro. ¡Durísimo! Pero, sí, fue un partido muy interesante, obviamente, donde la Universidad de Arkansas se lleva la victoria por marcador de 47 a 19. Con este resultado, obviamente, Arkansas llega a dos y dos. Dos juegos ganados, dos juegos perdidos. Aún no había ganado un juego de conferencia. El próximo juego que tenía, obviamente, en calidad local iba a ser ante la Universidad de Arbor, donde también Gus Malzón venía a integrarse. Pero, sí, yo creo que cuando un equipo gana en calidad de visitante, le levanta el ánimo, no solo al jugador, pero también a la afición que la hace volver a soñar. Así es, y con este triunfo, pues, la Universidad de Arkansas le quita lo invicto a Texas A&M, porque venían con tres ganados. Ahí sí tienen tres ganados y un perdido, y así la Universidad de Arkansas, pues, este juego de preparación amistoso, un clásico del suroeste. Pues, sale invicto ante una participación de la aficionada de más de 72 mil, que no se llena el estadio porque tiene más capacidad, pero aún así, bastante gente que fue y viajó hasta la tierra ahí de Dallas. Un espectáculo, como ya dijimos, de primer nivel y, sobre todo, pues, otro clásico más que se revive aquí, entre Texas y la Universidad de Arkansas. Lógicamente, triunfo para los locales. Y esto hacía, pues, que se afianzara la confianza y que vinieran preparados para el próximo juego de Arbor, Carlos. Efectivamente, y vamos ahora a Arbor, un partido muy interesante. Obviamente, Arkansas, que venía de derrotar, en este caso, a los texanos, se enfrentaba a un equipo Arbor, que viene, obviamente, entre los mejores 20 de la nación. Se esperaba que iba a ser un encuentro muy difícil para la Universidad de Arkansas, tomando en cuenta de que cuando se juega contra equipos que están ranqueados a nivel nacional, obviamente, con eso es muy difícil. Sin embargo, la Universidad de Arkansas salió con todo, obviamente, porque no se podía dar ese lujo de perder otro encuentro de conferencia y, obviamente, da la sorpresa. Así es, Carlos. Y este equipo de Arbor venía invicto con cinco victorias, cero derrotas. Y, pues, según las estadísticas, según los pronósticos, pues, la Universidad de Arkansas, pues, no tenía oportunidad de vencer a este equipo que, lógicamente, ranqueaba en los primeros lugares, pero antes, más de 72,500 aficionados que se dieron cita a este estadio. Bueno, pues, este partido, Arbor, la Universidad de Arkansas, en el primer cuarto, luego, notaba, pues, su touchdown y luego venía Alex Tejada, donde le ponen mal la pelota y esta hace un extraño, un trompo, se le vino todo el mundo encima y Alex no pudo patear ese primer intento del punto extra, pero ya en todas las demás, pues, como siempre, perfecto. Cabe, obviamente, recalcar, José, de que Alex ha venido de menos a más, se ha tenido, recordamos, el año pasado, la manera como, obviamente, sufrió, pero, sin embargo, ha logrado reponer ese aspecto anímico en la etapa de su carrera ante la Universidad de Arbor, como mencionó, no pudo concretar el primero, pero, sin embargo, el resto de las anotaciones fueron efectivas para que la Universidad de Arkansas, obviamente, se llevara esa victoria, una victoria muy interesante, José, porque ahora la Universidad de Arkansas tiene otro reto aún más difícil, que es enfrentarse al equipo número uno de la nación, en este caso, Florida, que sabemos que es un equipo que derrotó y le dio cátedra, si se puede decir, a la Universidad de Alabama, equipo con el que perdió la Universidad de Arkansas, luego, obviamente, recibe la Universidad de Arkansas, la Carolina del Sur, un juego de conferencia que, obviamente, será muy importante para los jabalís, para seguir sumando puntos, para meterse a la lucha de ganar la conferencia sureste, ganar la división oeste, y, obviamente, ¿por qué no aspirar a un campeonato nacional? Campeonato nacional que está muy lejos, pero que, sin embargo, de la manera como ha venido mejorando el equipo, creo que se podría dar, tal vez no este año, tal vez no en el siguiente, pero yo creo que en los próximos cinco o seis años, Arkansas podría regresar al lugar donde perteneció en la época de los cincuentas. Así es, Carlos, batallando por eso, pues, con este triunfo, la Universidad de Arkansas de 44-23, pues, avanza ahí en su conferencia. Una breve pausa, pero al regresar, hablaremos de lucha libre.